...esa huelga sigue en pie por los continuos impagos... ...de la empresa adjudicataria del servicio Graemeus Rallons... ...¿qué está haciendo el ayuntamiento?... ...porque es algo de lo que se quejan también las trabajadoras... ...un tanto inacción por parte del ayuntamiento... ...bueno, inacción no... ...nosotros ya hemos tenido este problema con esta empresa además... ...en varios servicios... ...los han ido perdiendo absolutamente todos... ...en algunos se lo hemos tenido que arrebatar... ...y estamos en los tribunales por esto... ...porque la empresa va con todo contra... ...pero personalmente además contra concejales, gobierno y demás... ...nosotros no nos ha temblado el pulso... ...pero lo hacemos con seriedad... ...y teniendo en cuenta que se van a defender... ...como es legítimo en los tribunales... ...en este caso estamos en una fase distinta... ...que en otras que hemos tenido... ...es decir, aquí estamos en un retraso puntual... ...que ha habido en diciembre de la mitad de la nómina... ...lo cual es inaceptable desde luego... ...porque que te retrasa su nómina y encima la de diciembre... ...pues como para protestar... ...y además los trabajadores y trabajadoras... ...están preocupados porque la empresa... ...ha entrado en preconcursal desde hace un tiempo... ...y esto ya es una preocupación mayor... ...porque ven venir la misma situación... ...que se ha producido con los otros servicios... ...bien, nosotros les hemos explicado... ...primero, que si se producen los retrasos... ...aunque como ellos están acogidos a la norma anterior... ...de contrato del Estado... ...hay pocos instrumentos de sanción... ...vayan haciendo como hicimos con los de limpieza... ...vayamos acumulando los retrasos... ...porque aunque no los podemos sancionar por los retrasos... ...porque cualquier empresa se puede retrasar... ...aunque nosotros pagamos religiosamente... ...porque están con contrato en vigor... ...todavía tienen su contrato en vigor... ...y cobran religiosamente... ...pues si se retrasan... ...tienen que denunciarlo a la inspección de trabajo... ...y llevarnos a nosotros la información... ...para ir preparando un expediente... ...si tenemos que sancionarlo... ...por acumulación... ...eso todavía no se ha producido... ...ha sido un retraso... ...además creo que les han adelantado... ...también la parte de la nómina... ...y segundo... ...les hemos dicho... ...si esta empresa entra en concursal... ...entonces sí tendremos instrumentos legales... ...para automáticamente poderlas arrebatar el... ...claro, pero todavía eso no se sabe si va a ocurrir... ...Nieves Baez... ...mientras tanto y perdone... ...pero para así rematar esto... ...pero lo importante es que el servicio... ...de uno de los mejores servicios... ...si no el mejor servicio de escuelas infantiles de Canarias... ...que es el de Las Palmas de Gran Canaria... ...porque más de 40 municipios... ...no tienen ni escuelas infantiles... ...muchos de ellos... ...limitres con el Ayuntamiento de Las Palmas... ...se siga dando... ...en las mejores condiciones de calidad... ...y le garantizo que es de la máxima calidad... ...por el personal que tienen... ...y por las infraestructuras... ...a la portavoz de las trabajadoras... ...de las escuelas infantiles Nieves Baez... ...la tenemos con nosotros... ...eso es lo que desearían ustedes las trabajadoras... ...que la empresa Rallons... ...entrara en concursos de acreedores... ...para que ustedes pudieran... ...por lo menos ver una luz al final del túnel... ...¿no?, y que él pudiera rescatar el servicio... ...el Ayuntamiento. Buenas tardes, así es... ...perdón... ...como decía el señor Alcalde... ...la preocupación es esa... ...que están preconcursales... ...como también comentaba él... ...la información que nosotros tenemos... ...es que el Ayuntamiento está... ...pagando rigurosamente... ...pero el problema es... ...que ese dinero que paga el Ayuntamiento... ...no llega al fin que debería de llegar... ...es verdad que ya nos han pagado... ...la nómina de diciembre... ...pero también es verdad... ...que ha sido de tres veces... ...entonces... ...llegó principio de diciembre... ...la época que es, los reyes... ...nosotros cobramos un sueldo de 910 euros... ...si es jornada completa... ...pero no tenemos la jornada completa... ...unas trabajadoras tenemos el 95%... ...otras trabajadoras tenemos el 90%... ...y entonces es muy difícil... ...en esa época... ...que cuando llegue el día 3 de enero... ...que llegue el 4 de enero... ...que no tengas dinero para comprarle... ...un regalito a tus hijos... ...que después... ...cuando te paguen el día 13... ...una parte proporcional del sueldo... ...se te vaya todo el interés... ...que tengas que pedir dinero... ...para comprar la gasolina... ...para ir a trabajar... ...entonces el problema es ese... ...que nosotros vemos que el dinero... ...según la información que nosotros tenemos... ...sale del ayuntamiento... ...pero no llega al fin que debiera... ...entonces esa es nuestra preocupación... ...le está escuchando atentamente al alcalde... ...que se le dice nada... ...tiene total y absoluta razón... ...que no recibe su nómina alcalde... ...de más en que todas tan delicadas... ...fíjense nosotros llegamos a sufrir... ...una situación mucho más dura... ...bueno todas es dura... ...un solo retraso es inaceptable... ...pero las de limpieza llegan a estar 6 meses... ...sin cobrar con sueldo de 700 euros... ...en una situación totalmente... ...vamos... ...terrible ¿no?... ...pasó con esta empresa en toda España... ...recuerden... ...las repartos de comida en Madrid... ...en seguridad y demás... ...nosotros no queremos que esto vuelva a ocurrir... ...pero como sabemos cómo es la situación... ...nos estamos armando jurídicamente... ...para poder responder... ...y yo sí les doy la garantía... ...a los trabajadores... ...y también a los usuarios del servicio... ...de que vamos a garantizar... ...no solo el servicio... ...sino que esos trabajadores van a tener... ...yo estoy convencido que en breve espacio de tiempo... ...una solución a este problema... ...porque... ...o bien entra en concursal... ...nosotros ya estamos armando de todas maneras el pliego... ...es verdad que... ...para sacar un nuevo concurso... ...porque si es verdad que acaba el contrato en unos meses... ...todavía tenemos meses... ...tenían dos prórrogas... ...tenían dos años todavía de contrato... ...ya, sí tenían... ...pero... ...nosotros estamos haciendo el pliego para sacarlo... ...y sacar al concurso... ...pero esto tarda... ...ahora si entran en concursal... ...podremos tener instrumentos legales... ...para tomar medidas expeditivas... ...dentro de la ley... ...porque si no estaríamos prevaricando... ...porque al final hay un contrato... ...lo tenemos que cumplir... ...y mientras ellos... ...solo sean retrasos los que tienen... ...no hay un incumplimiento tácito... ...pero yo les pido tranquilidad... ...yo estoy convencido de que... ...esto tiene solución... ...y las soluciones serán... ...no te digo en días... ...pero en semanas sin lugar a dudas... ...más allá de los recursos habituales... ...y demás de esta empresa... ...cada vez que tomamos cualquier medida administrativa... ...y tal, pero bueno, lo normal. Pues Nieves... ...el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria... ...suele cumplir en todo lo que dice... ...y ojalá que sea así... ...en pocos días, en pocas semanas... ...vean una solución... ...un saludo a todas las trabajadoras... ...y trabajadores de las escuelas infantiles... ...de Las Palmas de Gran Canaria... ...de Verda Nieve, gracias.